Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Luigi's Mansion y ahora vamos al... Hacia arriba, bueno, vamos a intentar absorber, wow, solto dinero, si, voy por dinero, mucho dinero. Ups, oh oh, la araña se va a caer, esto podría causar daño, pero pues, y listo, hemos guiado el dinero, perfecto. Y listo, ya nos falta más dinero, y ahora vamos a absorber esto. Y listo, nada por aquí, vamos por la araña, no, ha soltado un champiñón venenoso, que no lo quiero tomar, porque puede pequeñecer a Luigi. Y ahora vamos, no suelta nada, y ese, un poco. Y ahora, bueno, primero la araña, los candelabros de araña, y ahí pillamos billetitos, los billetitos. Y ahora sí, vámonos, bueno, un corazón que no necesito, otro corazón que no necesito, otro corazón que no necesito, por ahora. Y podemos entrar ahí adentro, primero, los fantasmas, primero serán los fantasmas, uff, un error de mi parte. Y listo, con que intentando atacar. ¡Toma! Y ahora sí, el platanero, nos enfrentamos al platanero. ¡Si! Y listo. Y listo. ¡Y perfecto! El platanero fuera. Bueno. Con que intentando darme un... Atacarme con el puño, ¿no? Uy, deja, no arrojes cascarita Toma Lo mejor será acercarse al fantasma para así poder funcionarlo por completo Y ahora, vamos por este armario Uy, bueno, hemos perdido Vamos, bueno, vamos a regresar Y ahora sí Bueno, no se pudo No se pudo Y Y listo Bueno, no se pudo este fantasma, pero bueno Vamos a... Es una pena Y ahora sí Pillamos la llave Y ahí Ya tenemos Ya podemos acceder a la otra zona, pero por aquí quiero acceder Y vamos a hablar con el Toad ¡Mai! ¡Mai! Mario ¿Dónde estás? ¿Ma? ¿Río? Eh, Luigi ¡Qué bien, Luigi! Menos mal que me has encontrado Ya estoy mucho más tranquilo Por favor Por favor, salva a Mario Lo he buscado por todas partes y no lo doy con él ¿Dónde está? Oye Ok Y ahora Vamos a salir de aquí Se preguntan... ¿Cómo? Vamos a apuntar al espejo Y... Salimos Perfecto Y ahora Vamos por acá Bueno, vamos a ver si soltará dinero esa araña No, no solta dinero Y ahora Me encanta ese tono de... La Game Boy Horror Espera un segundo, Luigi Soy yo, el profesor Fesor Detecto los espíritus más fuertes de los que hemos visto hasta ahora Debes de ser algunos de los que se escaparon de la galería Que sepas que no tiene nada que ver con los que ya conoces No te enseñarán el corazón con tanta facilidad No, señor No, no, señor Cuando te encuentres con uno Deberías usar el botón X El corazón te hará algunas pistas A veces Averiguarás cuál es la mejor forma de cazarlos Bueno, Luigi Esta vez esperando en ti Pensando en ti Con los dedos cruzados Y ahora Bueno, primero el dinero Primero pillamos el dinero Toma Y ahora Uy, bueno Uy, pero bueno Bueno, a veces el control falla Uy Uy, pero A veces el control falla Seguro que no me ve Mejor Seguro que no me ve Mejor Que estoy aquí muy tranquilo leyendo Ok Sería una pena si alguien Y listo Vámonos Con el primer Fantasma grande Olé No hay que confundirlos Con los jefes Son los Fantasmas del cuadro El primer Fantasma del cuadro Que intento cazar Y Y no solo eso Sino que hemos pillado La perla Y ahora vamos Con La llave Estamos en el despacho Vamos con la araña Con el candelabro Colgante Y pillamos Unas monedas Dinero para mi Bueno, aquí solamente Se lee Es para leer Bueno Ese despacho Es como una especie De biblioteca O algo por el estilo Un escritorio Y ahora Vamos por la puerta La siguiente puerta Bueno ¿Te gusta mi melena? Claro que Claro que le dedico Mucho tiempo Estaba tan aburrida Encerrada en ese cuadro Ahora Me paso las horas muertas Delante del espejo La gente se asusta Pero eso es lo mejor Y ahora sí Ya conocemos el secreto Cómo vamos a Liviar con esta fantasma Madre mía Que corriente Y nos vamos con la mamá Con la madre de coqueta Y pillamos las Perlas Perlitas para mi Vamos Perlas Perlas Y listo Por lo menos Pillaré Perlas Y listo Vamos Voy por la perla Ven Ven Y listo Tenemos una Perla Otra Perla Las perlas Pequillas No Y listo Y Bueno Apareció Bueno Primero Lo primero Nada Por aquí Bueno Esa cama No nos da No nos puede dar Nada Dinero Mucho dinero Mucho dinero Y pillamos La llave Perfecto No perfecto Perfectísimo Estamos en el cuarto De los señores Listo Y Me imagino Que los señores Duermen juntos Y por cierto No he mostrado Todavía Los entes Ahora Arturo El padre intelectual De 42 años Arturo Arturo Se pasa La vida Adulta Tumba Leyendo Lo que no Pudo leer En vida Ahora Sigue La madre Coqueta Del espejo Lidia Escondió Un día Sus ahorros Para tener Resuelta La vida Del más allá Y listo El llanto Del bebé Se escuchaba En la puerta Y ahora Uy Esos osos Se ven Bien Tétricos Los juguetes De madera Son Mis favoritos Ya se que vamos a hacer Pero primero Vamos por dinero Mucho dinero Bueno Un bebé con dinero Wow Mi corazón Grande Más dinero Si Mario Ya no Quedo Una Ahora Quedo Jugar Y ahora Si Y listo Pillamos El El Flota Toma Ay Eso Eso Hace Pupa Bebé Que Solo Quería Jugar Contigo No Gustan Los Mayores A Bebé Y ¿Por qué Eres Tú Mayor Que Bebé? No Se Vale Pequeño Hazte Más Pequeño Pequeño Pequeñil Chiqui Chiquiquit Haz Ajá Ajo Ajo Y nos Vamos A La batalla Contra El Bebé Y ahora Vamos Vamos A Y ahora Si Vamos Con Y listo Nos enfrentamos al tener jefe Y listo Y ahora si Vamos a Bueno Aquí no es Gole El secreto es estar en una esquina Para esquivarlo fácilmente ¿En serio? Bueno Aquí vienen las pelotas Y La que rebota es la verdadera Y Toma Wow De Golpe Estamos al 100% Y ahora Y ahora Y ahora si Bueno Por aquí Vamos En una esquina No nos quedemos Tampoco nos quedemos Ahí Vamos a ver Vamos a ver Una vez Sece Sece Let's Vamos A ver Ole Una pelota Esta pelota Esta pelota Yo elijo esta Wow Este bebé es gigantesco 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 Hasta más No joder Cuando se rebota Imagínate Ya Sece Por lo que mira el bebé Ahí es donde La dirección que Va Y Carcel Aquí vienen Dos Y ahí Vienen Las pelotas Nos hemos pillado Una pelota Ahí Por la cara Y hemos perdido Dinero Mucho dinero Y Y Lo hemos Absorbido Y hemos Llegado Al bebé Y Vamos a Mirar No nos Suelta Nada Bueno En la habitación Del bebé No es que Suelten Mucho Aquí Deben ser Los gemelos Bueno Pequeños Bueno O es el mismo Bebé Del que Me enfrenté Pero bueno Ups No mire Los datos Ahora Si Enterex El bebé El bebé Malcriado Busaraptis Vaya nombre Que le pusieron Busaraptis Un añito Este bebé Berrea Y no duerme Nunca por la noche Aunque Como nació Fantasma Es lo normal ¿Quién se debería Capaz de ponerle Semejante nombre A un bebé Es que Busaraptis Que gracioso Y Conseguimos la llave La llave rosa Lo cual Combina con su Habitación Lu I Jigs Luigi ¿Me oyes? Menos mal Que estás bien Perdí el contacto Contigo De repente Y Me entró Pánico Hijo Estarás Hecho polvo ¿No? Pues sí que tenías Tenía malas pulgas El bebé ¿Por qué no Vuelves al laboratorio? Claro Cuando las opciones 3.000 Se traga A un fantasmón Se queda llena Hasta los topes Pero Me parece a mí Que a ese Le has dado Le has enseñado tú Quién es el que manda ¿Eh? Muy bien Luigi Has vuelto Sano y salvo Mira Mira esa maravilla Mira esa maravilla Se tardó casi Veinte años En construir Esta máquina Yo la llamo Psicorretrataora Con esta máquina Podrás convertir en cuadros A los fantasmas Que caces Y Además Invertir el proceso ¿Qué? ¿Cómo se usa? ¿Preguntas? Pues Muy fácil Acopla Las succionagentes 3000 A ese hueco Y A disfrutar Del espectáculo Perfecto Le conectamos Las succionagentes Y mandamos Los fantasmas Que hemos absorbido Bueno Salvo los genéricos Que por alguna razón Se pueden capturar Cuantos uno Quiera Por alguna razón Cuando los espíritus Son invisibles Tenemos que prensarlos Para poder verlos Y Tachán Tachán Convertirlos en cuadros Increíbles ¿Has visto Majo? Listo Ya son cuadros Otra vez Gracias por tu ayuda Luigi Zona uno Arturo Lidia Y Bussaraptis Papá Mamá E hijo Ya es la friolera De Tres fantasmas Y hemos encontrado Un total de tres millones Cuatrocientos veinte B Bueno No es que hemos conseguido mucho dinero Pero Ahora Vamos a dejarlo Vamos a guardar la partida Por qué no ¿A dónde quieres ir? A la galería Adelante Y listo Y ahí está el cuadro de Arturo Bussaraptis Que se ve muy borroso Por cierto Y vamos a mirar Dónde está la Lidia Aquí Y listo Uno Dos Este es el número uno El número dos Y este Debe ser el número tres No Número cuatro Si es así ¿Dónde está el número tres? Y aquí vamos a despedirnos Y eso es todo No se olviden de darle like Si les ha gustado este video Tampoco se olviden de suscribirse Si todavía no lo están Y tampoco se les olvide Activar la campanita Tampoco se les olvide Seguirme por mis redes sociales Que están en la descripción Y si quieren Pueden unirse a la comunidad de Discord Para que podamos chatear Y con esto me despido Nos vemos la próxima A la misma hora Y en el mismo canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!